El día de hoy sí, no nos van a hacer falta rebajas porque tenemos más de 2000 artículos en descuento, sí, 2000 artículos, entre lo que son la promo de los descuentos dobles, las rebajas en títulos independientes, juegos por menos de 15 dólares y además una nueva oferta de la semana en PlayStation Store. Comenzamos con la promoción de descuentos dobles en los cuales se ofrecen rebajas de hasta un 43% y el doble para los suscriptores de PlayStation Plus, es decir, si ustedes no tienen PlayStation Plus, 43% de descuento, si ustedes tienen PlayStation Plus, hasta 86% de descuento. Para esto tenemos una selección de 240 artículos y como siempre en pantalla estarán viendo este ícono, si tenemos una reseña o impresiones de algún título y este otro cuando tenemos un vistazo, un gameplay o un directo. Como siempre mis recomendaciones llevan el distintivo seo dorado del canal y los más destacados son... Para PlayStation 5 y PlayStation 4 La colección legendaria de Assassin's Creed desde 52 dólares Battlefield 2042 a 29.99 Bloodborne en 7 dólares y 99 centavos Borderlands 3 Next Level Bundle por 21 Boxnacks desde 14.99 Code Bane a 15.59 Control Ultimate Edition en 12 dólares Crash Bandicoot N. Sane Trilogy por 20 dólares Crash Team Racing Nitrofueled desde 16 Days Gone a 15.99 La edición digital y lujo de Detroit Become Human en 12 dólares Devil May Cry 5 Special Edition por 20 Doom Eternal Standard Edition igualmente desde 20 Dragon Ball FighterZ a 9.59 Die Night The Falling Wind Enhanced Edition en 10.79 Fallout 76 por 9.59 El Far Cry Insanity Bundle desde 30 dólares y 59 centavos Final Fantasy XV Royal Edition a 17.49 God Eater 3 en 17.99 Grand Theft Auto V Premium Edition y Tarjeta de Gran Tiburón Blanco por 19.79 Gran Turismo Sport desde 10 dólares Gritfall Standard Edition a 10.49 Grease en 6 dólares con 79 centavos Horizon Zero Dawn Complete Edition por 8 dólares Immortals Phoenix Rising desde 15 dólares y 59 centavos Just Dance 2022 a 19.99 Lego Star Wars La Saga de Skywalker Edición de Lujo en 56 Lost Judgment por 29 dólares y 99 centavos Marvel vs Capcom Infinite Standard Edition desde 8 El Paquete 30 Aniversario de Mega Man a 30 dólares Metro Exodus Gold Edition en 10.39 Monster Boy and the Curse Kingdom por 20 dólares Monster Hunter World Iceborne Master Edition desde 30 dólares y 39 centavos Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy a 18.19 Need for Speed Heat Deluxe Edition en 14 Nioh 2 por 15.99 Persona 5 Royal Deluxe Edition desde 21 Persona 5 Strikers Digital Deluxe Edition a 35 Primal Carnage Extinction en 3.37 Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition por 34 El Paquete Triple Resident Evil desde 20 dólares y 21 centavos Resident Evil Village Deluxe Edition a 42 Scarlet Nexus Deluxe Edition en 40 Sniper Elite 4 por 15.59 Soul Calibur VI Deluxe Edition desde 18 Star Wars Jedi Fallen Order a 9 dólares y 59 centavos Child Subversaria en 9.99 Tekken 7 también por 9 dólares y 99 centavos The Crew 2 Special Edition desde 12 The Yakuza Origins Digital Bundle a 13 Wolfenstein 2 The New Colossus en 16 World Rally Championship 10 Deluxe Edition por 32 Yakuza Like a Dragon Hero Edition desde 28 dólares Wise 9 Monstrum Nox a 36 Zombie Army 4 Dead War en 20 dólares Continuamos con las rebajas en juegos independientes En la cual encontramos más de 1300 artículos seleccionados Con descuentos de hasta un 75% Como es el caso de Arise A Simple Story desde 9 dólares Aztec Forgotten Gods a 21 Bloodstained Curse of the Moon 2 en 7.49 Cat Quest 2 por 4.49 Chernobylite desde 24 Concrete Genie a 14.99 Cuphead en 13 dólares y 99 centavos Darksiders 3 por 2 dólares y 99 centavos Dead Island Definitive Collection desde 4.49 Death's Door a 12.99 Death's Gambit Afterlife en 13 dólares y 99 centavos Age of Eternity por 21 Eldest Souls desde 8.99 Five Nights at Freddy's Security Bridge a 30 dólares Fury en 9 dólares y 99 centavos Jurassic World Evolution 2 por 33 Kingdom Count Deliverance Royal Edition desde 10 Guitar Fables a 11.99 Loco Rocco Remastered en 7.49 Mulaka por 4 dólares y 99 centavos My Friend Peppa Pig desde 26 Only Only World Rad Edition a 36 Patapon Remastered en 7 dólares y 49 centavos Shanta and the Seven Sirens por 18 Shovel Knight Treasure Trove desde 24 Song of Horror igualmente a 24 Suicide Guy en 1 dólar y 99 centavos Super Hot One of Us Bundle por 16 Tales of Iron desde 12.49 Terminator Resistance Enhanced a 25 dólares The Ascent en 19.49 The Flame in the Flood Complete Edition por 3 dólares This War of Mine Final Cut desde 15 Tormented Souls a 12.99 TIE The Tasmanian Tiger II Bosch Rescue HD en 15 dólares Westland Tree Colorado Collection también por 15 Red Fest desde 19 dólares y 99 centavos Yooka Lady Buddy Duo Bundle a 9 dólares Y Wise Origin en 7 dólares y 99 centavos Por último pero no menos importante las rebajas candentes o juegos por menos de 15 dólares en los que tenemos una selección de 500 títulos con descuentos de hasta un 70% como Assassin's Creed 4 Black Flag desde 9 Assassin's Creed Origins igualmente a 9 Borderlands Game of the Year Edition en 9 dólares con 89 centavos Cronos Before the Ashes por 12 Darksiders War Master Edition desde 4 Deus Ex Mankind Divided a 4 dólares y 49 centavos The Rally 2.0 en 5.99 Devil May Cry 4 Special Edition Demon Hunter Bundle por 9 dólares Don't Starve Console Edition desde 3.74 Dragon Age Inquisition edición juego del año a 8 Dragon's Dogma Dark Horizon en 4.79 Dreams por sólo 8 dólares Duke Nukem 3D 20 Anniversary World Tour desde 5 Dust Diver a 8 dólares con 74 centavos Far Cry 4 edición oro en 11.54 Far Cry 5 por 14.99 Y Far Cry Primal Digital Apex Edition desde 11.54 God of War 3 Remastered a 10 dólares Wacamelee 2 en 4.99 Hitman Game of the Year Edition por 12 Jack 3D desde 7 dólares y 49 centavos Little Big Planet 3 a 9.99 Lords of the Fallen Complete Edition en 4.49 Mass Effect Andromeda Standard Recruited Edition por 10.49 Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain desde 5 Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom a 9 One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition en 6 Un Rush Digital Deluxe Edition también por 6 dólares Clans vs Zombies Battle for Neighborville desde 7.49 Prey Digital Deluxe Edition a 9.99 Resident Evil Deluxe Origins Bundle igualmente en 9.99 Sleeping Dogs Definitive Edition por 4.49 Sonic Forces Digital Standard Edition desde 10 Star Wars Battlefront 2 a 5 dólares Star Wars Squadrons en 10 Childs of Cestiria por 8.99 Theraway Unfolded desde 10 The Evil Within a 4.99 The Evil Within 2 en 7.99 Tyranfall 2 Standard Edition por 4 Tomb Raider Definitive Edition desde 3 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint a 15 dólares Tom Clancy's The Division Gold Edition en 12.49 Travis Strikes Again No More Heroes Complete Edition por 9 dólares Until Dawn desde 9 dólares y 99 centavos Valkyria Chronicles 4 a 8.99 Watch Dogs Complete Edition en 9 dólares y 89 centavos XCOM 2 por 5 dólares y 99 centavos Zombie Army Trilogy desde 5 dólares No olviden que esta es solo una selección mía y solo menciono juegos completos que pueden o no incluir contenido extra Estas rebajas permanecerán vigentes las 3 Hasta el próximo 22 de junio al terminar el día Si por ahí no mencioné un título que a ustedes les interesaba Y que aparecen en algunas de estas ofertas O no ha aparecido aún Háganmelo saber en los comentarios Para que entonces en próximos videos Lo pueda yo mencionar O lo tome en cuenta para esa lista Y la oferta de la semana U ofertas de la semana son Toda la serie completa de Dark Souls Títulos de rol y acción que pueden llegar a ser muy frustrantes Por su nivel de dificultad Pero de igual manera dan una enorme satisfacción de alivio Y de alegría al superar los retos que estos juegos nos imponen Cabe mencionar que no están ligadas las historias Por lo que los pueden jugar en cualquier orden Y en este momento cuentan con rebajas de un 50 a un 75% Por lo que pueden obtener Dark Souls Remastered desde 19 dólares y 99 centavos Dark Souls 2 Scholar of the First Sin a 9 dólares y 99 centavos Dark Souls 3 en su edición estándar por 14 dólares y 99 centavos Su edición de lujo por 21 dólares y 24 centavos O bien si ya cuentan con el juego base El pase de temporada tiene un precio de 12 dólares y 49 centavos La oferta de la semana estará vigente Solo hasta el próximo miércoles al terminar el día Recuerden que todos los precios mencionados Son en dólares americanos Y estos al igual que las promociones Pueden variar de país en país Y en los precios mencionados No se incluyen los impuestos aplicables Así que mejor pasen a Playstation Store A verificar estos Y todos los demás títulos en las rebajas vigentes Si por ahí quieren saber un poco más de estos títulos Pues les recomiendo que vayan a ver las listas de reproducción De reseñas sin spoilers Son reseñas e impresiones Además tenemos la del backlog de Fru Y ahora las recomendaciones con los topsitos estos Que llamamos los sellos dorados aquí en el canal Para que entonces a la hora de elegir un juego que no conocen Puedan tener un poquito más de información Y no sea así como que una equivocación terrible Digo ya irían un poquito más informados Y eso creo que siempre es bueno Si por ahí necesitan tarjetas de saldo O tarjetas de Playstation Plus Recuerden que las de Playstation Plus En este preciso momento No se pueden canjear Hasta que haya vencido su membresía Además de que en algunos comercios Ya no las están vendiendo Tenemos que esperarnos A que lleguen las nuevas membresías El 13 de junio Entonces un poquito de paciencia Pero las tarjetas de saldo Las pueden adquirir en nuestros enlaces de afiliado Allá abajo en la cajita de la descripción Tanto para lo que es PlayAsia CDKeys y Clanners En el caso de Clanners Solo vende tarjetas para México CDKeys y PlayAsia Pues venden tarjetas internacionales Yo recomendaría más el lado de PlayAsia Tiene para muchos países Y les digo Clanners es solo para tarjetas mexicanas Y ahí les encargaría Que utilizaran mi código de creador Fru's Gaming Antes de realizar su compra Y me dejan un mensajito Para que entonces los mencione En un directo Lo que hago es Junto todos los del día 1 al 15 Y a partir del 16 Al siguiente directo Ahí los menciono Y los del 16 Al último día del mes El primero en adelante En el siguiente directo Ahí los menciono Les agradezco a todos Que usen mis enlaces de afiliado Y también les agradezco Su suscripción Que me dejen todos sus pulgares arriba Comentarios Compartan este video Para que más gente Se sume a esta comunidad hermosa Y nos vemos en la próxima Yo soy Fru Y esto es Fru's Gaming Channel Back Oh 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 Mañana tenemos Summer Game Fest Estén atentos H играjados cools Y esto es Vivi de la noche Violet cools Raejados cools La처�rize cools Quatro Ch Job Enchemo ¡Gracias!